Hola a todos, aquí Javier Santaolalla, doctor en física de partículas y creador de los canales de YouTube Date un Volto y Date un Blog, desde España aquí en Canarias y muy contento de poder participar en este programa especial y con muchas ganas también de expresarles lo importante que es el conocimiento en general, el conocimiento científico en particular y por ello lo importante que haya esa conexión tan cercana entre ciencia y sociedad. Ahora, estos meses hemos podido ver claros ejemplos de cómo muchas personas han usado el mensaje científico como un mensaje para ayudar a las personas pero también para contribuir a que esta situación sea lo más amable y lo más suave posible dentro de lo que cabe. Y eso es muy importante porque dentro de una crisis como esta está ocurriendo algo tan desagradable como que grupos de personas se encargan de distribuir información que es falsa para confundir pero generalmente para sacar partido del descontrol. Cuando hay una situación de descontrol pues hay ciertos mensajes que ganan fuerza y que permiten sacar provecho en base a confundir y despistar y bueno, en general hacer daño. Pues la voz de grandes científicos, personas que trabajan en el laboratorio y por suerte también compañeros que hacen el trabajo como yo de divulgación pues hemos podido aportar ese pequeño granito de arena a que las personas que no están en contacto con el mundo científico dentro de esta situación de pandemia hayan encontrado también puntos en los cuales agarrarse para filtrar y separar la información de la desinformación, el caos de aquello que realmente nos aporta y nos hace enfrentarnos a esta situación tan dramática. Creo por lo tanto que la ciencia, la divulgación de la ciencia en este mundo tan loco donde cualquier persona puede decir lo que le da la gana y la información ha llegado al exceso generando ese mal, que es la desinformación creo que nos hace más fuertes, nos hace más robustos nos hace más independientes y por lo tanto nos hace más libres. Así que por un mundo más justo, más unido un mundo más solidario, más robusto, más fuerte pero sobre todo más libre ¡Viva la divulgación científica!